El Servicio Navarro de Salud es un ente que está formado por personal sanitario, por mujeres y hombres que trabajan por vigilar nuestra salud. Y a ellos les debemos ser responsables para tratar de no colapsar el sistema sanitario navarro. Después de un verano atípico, toca volver al trabajo en una época con mucha incertidumbre. Por tu salud, recuerda, en tu puesto de trabajo, respeta la asistencia de seguridad, utiliza la mascarilla y respeta los protocolos. Desde el Ayuntamiento pensamos en todos y todas, creando espacios seguros para poder disfrutar con vuestra responsabilidad y velando por la seguridad e higiene de todo nuestro pueblo. El curso escolar es una época especialmente delicada en la que los contactos entre las personas necesariamente se incrementan. Solicitamos a toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado, personal laboral y familias que extremen las medidas de higiene y de distancia social. Riva Forada ha sido un pueblo siempre ejemplar, del que todos los representantes municipales estamos y estaremos siempre orgullosos. Os pedimos que cada día tengamos un poco más de responsabilidad que la que hemos tenido hasta el momento. Entre todas y todos lo haremos.